El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarallado de la Ciudad de Santiago, el ingeniero Silvio Durán, realizó este pasado fin de semana dentro del marco de la celebración del 41 aniversario de la creación de dicha institución, el palacio simbólico que dejó iniciada la construcción de una estación de bombeo de agua potable en la comunidad de Gurabo. Hace muchos años, muchos años, que en Gurabo no se invertía un centavo en materia de agua potable y saneamiento. Solamente tuvo que venir el presidente de la República, Danilo Medina, y retomar esas acciones y hacer grandes inversiones. Y por eso hoy en Gurabo estamos invirtiendo más de 500 millones de pesos, que consisten en estaciones de bombeo, cambios de las bombas, tanques y 23 kilómetros de tubería de agua potable, sustituyéndolas casi todas aquí en Gurabo. Por lo que el suministro de agua va a ser muy bueno, va a ser constante y permanente. Ahora bien, yo le pido paciencia, porque no es una varita mágica, que son construcciones que requieren su tiempo, ejecutarse. Por ello agradecemos al director por este gesto, por esta obra. Que Dios le bendiga siempre y que trabajemos juntos. Y como dijo el director, vamos a economizar el agua, porque un día nos quedaremos sin ella. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones.